En este laboratorio contamos con un equipamiento para la caracterización morfológica y físico-mecánica de los diferentes materiales de envases y embalajes. En el laboratorio químico contamos con dos salas. La primera de ellas es una sala instrumental, donde tenemos un amplio equipamiento para dar soporte a todas las técnicas analíticas para verificar la actitud para contacto con alimentos de los diferentes materiales de envase. También contamos con una sala separada, que es una sala de preparación de muestras para evitar las posibles contaminaciones que pudieran derivarse en la primera. Los laboratorios de ITENE cuentan con todas estas técnicas analíticas. Por ello, tenemos cromatógrafos para la identificación de sustancias volátiles y sustancias no volátiles. Para la identificación de las sustancias volátiles disponemos de cromatógrafos de gases con espectrómetros de masas. Pueden ser de triple cuadrupolo o incluso de triple cuadrupolo y acoplados a un detector de FIT. También tenemos cromatógrafos de gases acoplados a diferentes analizadores, como puede ser un TOF, un time of flight o por tiempo de vuelo, que nos dará una masa exacta. Asimismo, para la identificación de las sustancias no volátiles, contamos con cromatógrafos de líquidos acoplados a diferentes detectores, fluorescencia, diodo array o KUTOF, que es un espectrómetro de masas con un analizador también por tiempo de vuelo. Un laboratorio como ITENE, que cuenta con todo este equipamiento, puede identificar y cuantificar con veracidad la identificación de los NIAs que proceden de los envases y que pueden contaminar los alimentos. Esto puede darnos información necesaria para cumplir con el reglamento de plásticos, que es un requisito del reglamento de plásticos 10-2011, así como evitar una posible alerta por la liberación de alguna sustancia que pueda ser potencialmente tóxica y que pueda conllevar un peligro. Todos estos ensayos, tanto las migraciones globales específicas, la determinación de metales, aminas aromáticas primarias y la detección de los NIAs, se tienen que establecer tanto en materiales vírgenes así como en materiales que incorporan parte del reciclado.